Vengo de una familia muy humilde, mi papá es un carnicero y mi mamá es un ama de casa. Yo vengo de una comunidad nativa que es Mayme, que es aquí de Villarrica. Me dijeron, hijo, yo no quiero que tú te quedes en el Zapampa, tú tienes que seguir estudiando. Tengo siete hermanos de las cuales, los siete son muy aplicados, quieren entrar a este colegio también. Este colegio nos permite a nosotros potenciar nuestro talento, además de que nos formamos aquí en los estudios, nos formamos en los valores y en el deporte. Es prácticamente mi nueva familia. Que los profesores son dinámicos y hace que tengamos las ansias de aprender más investigando. Con opiniones, todas las clases son opiniones. Re-contra, re-contra, re-contra bueno. Todos juntos vamos a lograr que el bachillerato llegue a nuestro colegio. Tenemos aquí 98 estudiantes, no solamente provienen de la región Pasco, ellos están en la proporción de 60 alumnos y la diferencia vienen de otros lugares del Perú. Tengo amigos de Ancash, amigos de Piura, y ahora me doy cuenta que cada uno son personas maravillosas. Buscamos mucho la excelencia, buscamos mucho el tema de la eficiencia, mucho el tema de la eficacia. El desempeño de cada uno de los docentes en cada una de las materias, constantemente estamos evaluando. Cada vez más sólido, cada vez más los chicos integrados, los profesores con mucha confianza, llevando la propuesta adelante y construyéndola juntos. ¡Gracias!